Gracias, gracias Señor, gracias, gracias Señor. Yo soy un milagro, un milagro real, yo soy un milagro, un milagro real, vivo agradecido por la obra que hiciste, vivo agradecido por la obra que hiciste, me compraste con tus artes, precio de tus vibraciones. Me compraste con tus artes, precio de tu vida, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Yo soy un milagro, un milagro de tu amor. Yo soy un milagro, un milagro de tu amor. Vivo agradecido por la obra que hiciste, vivo agradecido por la obra que hiciste, me compraste con tu sangre, precio de tu vida, Señor. Me compraste con tu sangre, precio de tu vida, Señor. Yo soy un milagro, un milagro de tu amor. Yo soy un milagro, un milagro de tu amor. Tú no te puedes rendir, tú no te puedes desanimar, eres precio de la sangre del Cordero, eres el milagro más grande, eres la creación perfecta de Dios, aleluya. Cada minuto, cada segundo de tu vida, solamente vive agradecido a Dios por todo lo que eres, por todo lo que Dios ha bendecido en tu vida. Abre las puertas de tu corazón, abre las puertas de tu corazón y vive siempre agradecido a Dios. Recibe la gloria, recibe la adoración de tus hijos, de tu pueblo. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Señor, yo soy un milagro, un milagro de tu amor Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Vivo agradecido por la obra que hiciste Vivo agradecido por la obra que hiciste Me compraste con tu sangre el precio de tu vida solo Me compraste con tu sangre el precio de tu vida solo Me compraste con tu sangre el precio de tu vida solo Me compraste con tu sangre el precio de tu vida solo Somos la obra de tus manos, Padre Diseñados para tus planes Creados con este poder sobrenatural Oh Jesús, gracias Padre Gracias Papá Aleluya Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Me compraste con tu sangre el precio de tu vida solo Me compraste con tu sangre el precio de tu vida solo Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Me compraste con tu sangre el precio de tu vivazón Me compraste con tu sangre el precio de tu vivazón ¡Gracias Jesús!